... Estamos con Rubén Arizmendi, referente de Lanús, y le queríamos pedir una reflexión sobre este día. Bueno, mirá, hoy nosotros estamos conmemorando una fecha que para nosotros y sobre todo para los peronistas siempre fue importante, siempre fue relevante. Tenemos muchos compañeros que han dejado todo la vida incluso por defender un país más justo, una patria que nos incluyera a todos. Y hoy es conmemorar eso, es conmemorar memoria, verdad y justicia. Es entender que nosotros tenemos que ponernos las banderas que ellos defendieron encima y tratar de seguir luchando por un país más justo. Entendemos que este gobierno oligarca que nos lleva adelante hoy nos está llevando a un camino sin retorno, nos quieren dejar, así como sucedió en los 90, con una patria destruida, con una patria desmoralizada. Creo que de alguna forma nosotros, desde el peronismo, tenemos que lograr establecer un punto de no retorno, de entender que esto no se puede volver a repetir, de que los costos que se han pagado durante muchísimos años con muchos compañeros y compañeras que han dejado todo por llevar adelante un ideal de país, han llegado a un punto en que nosotros tenemos que llevar esa responsabilidad adelante. Necesitamos hacerle entender a la gente, al vecino común, a muchos de los compañeros que quizá votaron equivocadamente que necesitamos defender un país inclusivo, necesitamos defender un país con memoria, verdad y justicia y que de aquí en adelante, cuando cada vez que digamos vamos a volver y que vamos a volver mejores, entendamos que tenemos que volver mejores para volver a levantar estas banderas otra vez. Nada más, gracias. Gracias Rubén.